Pues hemos visto ya muchos con placas de San Luis, algunas de la Ciudad de México, del Estado de México, que es donde normalmente están circulando vehículos aquí. Bueno, en todo caso estaremos nosotros atentos a que si se diera alguna situación de una intervención de personas que no sean de la entidad o que pudiéramos nosotros presumir ellos, estaremos primero revisando su situación, de qué están haciendo aquí, si están involucrados en algún tema de algún disturbio en la vía pública, algún delito, y bueno, ya dependiendo de ellos sería la intervención que pueda derivarse, ya sea su aprehensión en el caso de presentarlos por una falta administrativa, o si se hayan visto involucrados con alguien más en algún otro evento, en un delito, pues tendremos que proceder ante la gente del ministerio público. Pero creo que derivará mucho de cómo se comporta. Creo que el tema de seguridad pública no se debe de politizar, la intervención de nosotros debe ser totalmente apegada a derecho, en el sentido de respetar también las leyes y los reglamentos que nos rijan, y a la gente también lo que la propia ley lo sujete a que deba de observar, también apegados al respeto a los derechos humanos. Pero nosotros somos totalmente apolíticos en ese sentido, nosotros no intervendremos en ninguna situación a favor de nadie, todo lo que será apegado a la ley. Gracias. Gracias.